Hola, soy Víctor Contreras y bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso. Gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información. El tema que veremos hoy es. Dieta para adelgazar la barriga. Cómo conseguir un vientre plano y tonificado en una semana de dieta. Conseguir un abdomen perfecto es lo que la mayoría de los hombres desean, obtener vientres delgados y planos es lo que las mujeres quieren tener. Ya sea hombre o mujer, siempre es útil y saludable perder peso y mantenerse en forma. El plan de dieta de una semana dará lugar a la cintura perfecta, que es lo que muchas personas desean tener. La pérdida del exceso de peso nunca es mala, ya que mantiene el cuerpo activo y radiante. Algunos programas de dieta pueden tomar un mes, algunos otros hasta un año para completar y obtener el vientre plano. Para conseguir que una dieta brinde resultados a una semana de iniciada, debe tomar en cuenta algunos consejos. Por un lado, si usted bebe mucho alcohol entonces, tendría que abstenerse. El exceso de alcohol como parte de su comida, es dañino para su salud y el peso. Cualquier menú que se acompaña con cerveza o bebidas alcohólicas debe ser evitado. La bebida está llevando alrededor de 420 calorías por cada dosis que bebe diariamente. Para deshacerse fácilmente de la barriga, estómago graso y vientre, debe empezar por deshacerse de la cerveza como parte de su hábito regular. Consejo número 2. Deshacerse de la comida chatarra. Ellos llevan ingredientes que no serán saludables para su cuerpo. Coma muchas verduras como la col, la lechuga y otras verduras de hoja verde. Las proteínas de los productos alimenticios como los frutos secos y semillas se sugieren en el reemplazo de queso, grasa y mantequilla. La comida chatarra lleva muchos carbohidratos refinados que aumentan la grasa de la barriga o estómago. Para la dieta de una semana, evite platos altamente infundidos con carbohidratos, producen alto contenido de azúcar que luego se convierte en grasa. La mejor idea para perder peso en una semana de forma rápida es un programa de desintoxicación. Para desintoxicar el cuerpo de las toxinas, definitivamente una gran ventaja es la eliminación del sobrepeso en su barriga. El menú habitual para la desintoxicación está a limitar o, si es posible, eliminar el consumo de café. Como se dijo, los alimentos coloridos y verduras son una gran ayuda en la destrucción de las toxinas malas en el sistema humano. Además, siempre es una buena idea beber 8 vasos de agua todos los días. Cuanto más se bebe, más rápido su cuerpo va a eliminar la grasa y los productos químicos. El plan de dieta siempre debe ir acompañado con ejercicios saludables y proactivos. Los crujidos, sentadillas y otros ejercicios abdominales son buenos para la tonificación de los músculos en el vientre o barriga. Por otro lado, hay varios métodos y sistemas para bajar de peso que son un experto en el campo de la pérdida de peso con los tratamientos naturales que están disponibles, y que son útiles y hasta la fecha son unas de las fuentes de información más eficaces para cualquier mujer o hombre que está experimentando el sobrepeso. Solo asegúrese de visitar las siguientes páginas web que se han seleccionado y que se recomiendan para adelgazar lo más sanamente posible. En donde encontrará muchos más consejos, tratamientos y remedios para mejorar su estado físico y adelgazar de forma natural y para mantenerse elegante y radiante para siempre, conozca estos sistemas que lo guiarán de la mano, ya que le puede cambiar la vida. Solo haga clic en el link o enlace de la dirección de debajo de su elección, en la descripción del video, para ser redirigido y recibir más ayuda. Gracias por ver o leer esta información. Verse bien le hace sentirse aún mejor. Buena suerte en su búsqueda y vuelva pronto. Fuente y dirección de la página. H.T.T.P. Dos puntos. Doble diagonal. Dietas fáciles guión medio. Bajar de peso. Blogspot.com Escríbalo en su barra del buscador todo junto y en minúscula, o de clic en el link de la descripción. Si has sentido este video de gran ayuda regálenos un me gusta, para seguir inspirados y subir más videos con más frecuencia. Gracias por su apoyo, saludos y hasta el próximo video. Su servidor y amigo, Víctor Contreras.